Y nuevamente, pinchar, surco, paraíso, para todo el Perú Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eres tú, mi compañera de mi amor ¿Cuánto conmigo estabas? Acompañando mi dolor Sentí el fuego de querer, sin olvidar en existir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Paraíso Sigue la cumbia Baila, baila Cerrana mía, ¿dónde estás? Cerrana mía, te llamo Miel compañera eres tú, miel compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el fuego de querer, sin olvidar en mi existir Ya no estás, ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrana mía Miel compañera de mi amor Grupo Paraíso Miel compañera de mi amor Miel compañera de mi amor Miel compañera de mi amor Gracias por ver el video.